No sé qué vamos a hacer con Peter. Cada día está peor. Yo creo que está celoso de... No se trata de celos. Su comportamiento no es el de una persona normal. Bueno, hay que llamar a un médico para que lo revise. Un médico no. Un psicoanalista. No, no. Yo tengo una mejor idea. Yoga. Le voy a enseñar a Peter a hacer yoga. Yo lo voy a curar. Un momentito, por favor. Pase. Peter, ponte buzo. Vamos a hacer yoga. ¿Qué? Señor Isabela, ¿usted cree necesario que yo haga esto? Pero por supuesto que sí, Peter. El yoga es un ejercicio buenísimo para el cuerpo y el alma que libera cualquier elemento nocivo de nuestro ser. Como usted quiera. Solo tienes que hacer lo que yo te diga. A ver, échate. Échate con la espalda bien alineada sobre tu linda colchoneta. Me echo en mi espalda. Tranquilo, con tranquilidad. Se respira. Se respira siempre. No te olvides de respirar. Te pones las manos debajo de la cintura, levantas levemente las rodillas y luego te impulsas. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Peter, ¿qué pasó? Duele mucho. Duele mucho. ¡Omai! ¡Doctor! Por favor, doctor. ¡Emergencia! ¡Omai! ¡Omai! Muchas gracias, doctor, por acomodarle las vértebras a Peter. Permiso. El yoga no funcionó. Por supuesto que no iba a funcionar. No sé por qué nos dejamos convencer por ti. Yo creo que lo de Peter no es para tanto. Solo hay que dejarlo y ya se le va a pasar. Ay, qué poco sensible eres, Miguel Ignacio. Hay que llamar a un psicoanalista. ¿Y si en lugar de llamar a un psicólogo tratamos de hablar con él? Es que tú no lo has visto. Amor, todo el mundo está opinando sobre lo que le pasa a Peter. Pero nadie se tomó el trabajo de preguntárselo. ¿Habla con él? No. Yo creo que lo mejor es mandarle un buen spa. Creo que lo que propone Mariano está bien. Nadie se ha sentado a conversar con Peter. Voy a hablar con él. Yo te acompaño. Por culpa de ese Walter, todos creen que estoy mal de la cabeza. Ese mayordomo de Quinta me está fregando la vida. Pero la culpa tampoco es de él, sino quien lo trajo. Ese Penn Davis. Debí haberlo agarrado a golpes cuando lo tuve enfrente. Debí cuadrarlo. ¡Ese es desgraciado! ¡Ese es desgraciado! ¡Desde que llegaste a vivir en su infierno! ¡Yo no te soporto! ¡Ese es desgraciado! ¡Con tu sonrisa socarrona! ¡Yo voy a estrangular! ¡Yo te voy a dar en tu memba sucia! ¡Toma! ¡Toma, desgraciado! ¡Muere! ¡Muere, desgraciado! ¡Muere, desgraciado! ¡Muere, desgraciado!